Oye, yo tengo un consejo que darle a todos los amigos en la casa, ¿cierto? Porque tal vez este año van a dar la PSU y yo quiero que se preparen en un preuniversitario, ¿cierto? Del preuniversitario de la misma universidad, es el matriculatario del preuniversitario de la Universidad del Bidío que te entrega una formación integral y de calidad en el ambiente universitario que brinda la UAB vinculándote a sus actividades académicas, deportivas y puedes también utilizar su infraestructura como es la biblioteca, salas multiusos, el campus deportivo y todo para tu desarrollo integral Infórmate mucho más en su página www.ububub.com Después de todas esas buenas noticias, después de toda esa emoción que tuvimos acá con el baile gracias a Black Dance Studio, nos vamos a ir a una pequeña pausa como yo Las pausas más pequeñas de la televisión chilena, ya volvemos